En ese estado de quietud Es donde comienzo a fluir En una perfecta paz Es cuando comienzo a sentir Un gozo en mí Tu voz aquí Librando todo a mí No sé explicar lo que siento aquí Tu inspiración en mí Unida a ti Hoy soy feliz Es esa voz Vibrando todo a mí Tu inspiración Conectada Con mi Respiración Divina conspiración Tu inspiración Hoy vive en mí Hoy vive en mí Tu voz aquí Tu inspiración Estás aquí De todos ¿Qué? Tres